Apóstol, aquí en este municipio hay un pastor evangélico que está buscando ser alcalde, y me refiero al pastor Luciano Cruz Pérez. ¿Qué mensaje manda? Todavía no le ha manejado el evangelio de esta bestia. Yo le mando palabras a este pastor delincuente. ¿Cómo se llama? Luciano Cruz Pérez. Luciano Cruz Pérez. Aquí te mando la verdad de Dios delincuente. Tú que decís que sos pastor y vas atrás de política, vos no sos nada desgraciado. Vos no sos nada perro, te escupo la cara, porque el que es político es una envergüenza, es un corrupto hijo del diablo, y los cristianos no podemos andar atrás de política porque esas envergüenzadas son sucias, chucas, y al mismo tiempo maldición. Andar atrás de política. Así es de que tú eres un perro y estás perdiendo el tiempo. Salíte de ahí y no sirvas de estorbo, basura. La mayoría de comentarios de este tipo vienen de mujeres. Muchas mujeres se atreven a decir que Santiago Zúñiga lleva un complejo porque quiso ser mujer, o porque la mujer lo engañó, y un montón de sin número de cosas. ¿Qué comentario merece? Que se vayan al diablo todas estas basuras, hijas del diablo rebeldes que no están sujetas al marido. Que se vayan al diablo estas basuras. Si Dios me llamó y me escogió, es para que esta verdad suene por todo el mundo entero, y le caiga quien le caiga y que la aguante quien la aguante. Con la música que canta Oscar, Oscar Odilio, que se vayan al diablo Oscar Odilio. Perro Oscar Odilio, Oscar Odilio, vos sos un perro. Desde que le chisteaste la música a los tigres del norte, vos sos un perro desgraciado. Sos un tucho, maldito, chapín, guatemalteco. Oscar Odilio, sos un perro desgraciado. Hasta que por tu gracia estuvo con pasión. ¡Ay! 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 Desgraciado, hijo del diablo. Del mismo día. Mira estos tapados, señores. Atajo estos tapuacines de la energía eléctrica. De la energía eléctrica. Atajo el guasano. Atajo. Espera, si te está gustando este video, no olvides compartirlo y suscribirte a este canal. Gracias. Finalmente, también los futbolistas se han expresado en este tema diciendo que... Está equivocado Santiago Zúñiga que... ¿Cómo a decir? Que está equivocado Santiago Zúñiga al decir que todo futbolero va para el infierno. Todo futbolero, desde el puertero, ah, ah, desde los, desde los defensas, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se retiran, se van a derretir como se derrite la acera en el fuego. Atajo, porque Cristo dijo allá en Primera de Corintios. ¡Ojo con esta lectura, chanchos! ¡Cerdad! ¡Ojo! Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Los que corren en un estadio, a la verdad todos corren y uno solo se lleva el premio. Hay picardía en la pelota, claro que hay picardía. Ahí se mueven los ladrones, ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el futbol no es agradable a Dios. Ha mandado dos videos, solo para echarme leña. Este pastor desgraciado, yo pienso que está quedando sin miedo. Está quedando sin miedo. Sin viril. Porque es Lloreta la que le está pegando. Es Lloreta, solo hace transmisiones, solo para, según él, para... Para tirarle leña a usted. Para tirarme leña y para que la gente no ande escuchando a mi amigo. Va a llevar fuego. Este desgraciado va a llevar fuego hasta llenarse. ¡Mario Prado! Va a llevar fuego, desgraciado. Componete, perro. Se ve a la palabra, basura. Se ve a la palabra de Cristo, vinagre. ¿Qué comentario merecen esos hombres también de que las mujeres lo gobiernan? Bueno, todo hombre que verdaderamente lo gobierna un mini calzón, va. Porque no voy a decir un calzón, porque las mujeres ahora no se tapan el pan con calzón completo, sino que con un cordoncito se tapan por donde les vale el chorro. Y todo hombre que se deje mandar por un calzón, sea predicador, pastor, no eres, no sos nada. No sos nada. Que te quede claro, ah, si Dios al varón le echó dos pelotas, es para tener autoridad y no para ser flojo. ¿Cómo voy a decir que estás cerca de Dios vos, caretero, que no puedes ver una mujer con las nalgas peladas? Porque se te ponen las balibas, las balibas, pero ya se sabe. Como que te estás hartando un mango tierno. Escupir ralitos. Ah, cuando le miran las nalgas a una ramera, a una prostituta. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo y suscribirte a este canal. Hasta pronto.